catecismo metafísico por rubén sedeño chakras qué ejercicio práctica física se debe hacer para ascender el kundalini o despertar los chakras para ascender el kundalini o despertar los chakras no hay que hacer ningún ejercicio o práctica física en especial sino realizar el ser interno viviendo de acuerdo a los siete aspectos de la totalidad de la vida y los siete principios universales catecismo metafísico